Están muy lindos, ¿eh? Gracias. No, gracias a vos porque por un momento, te soy sincero, pensé que... ¿Qué? ¿Que no iba a venir? Mirá, una amiga mía me dijo que no hay peor pecado que no saber disfrutar de la vida. Y la verdad es que tengo ganas de conocerte un poco más y nada, vine. Me gusta escuchar eso. Va, en realidad me encanta como pensás. Bueno, ahora decime. Sí, mi amor, te quiero. Dale, cojo, lo que me ibas a decir. ¿Ahora? Sí. Bueno, sí. Vos sabés que yo te quiero mucho, ¿no? Sí, y que sos re dulce. ¿Sabés eso? Y que tenemos una piel increíble los dos. Bueno, por eso me gustaría que mantengamos todo lo nuestro en secreto. ¿Por qué? Porque... Porque yo soy un fugitivo de máxima, Clarita. Ella me echó a patadas de la academia. Y si se llega a enterar que nosotros dos salimos juntos, mirá, pasarías de ser su alumna preferida a la peor escoria, ¿entendés? Al lado de Violeta. Mejor lo mantenemos en secreto, ¿no? Sí. ¿De qué secreto hablan?